La razón de ser de este consejo, la función, la misión que tiene, es altamente importante. Porque se trata justamente de ir pensando políticas que nos permitan ir bajando el número de mortes que se producen año tras año en distintas rutas y calles de la provincia. Y me parece muy importante entonces la presencia de todos los organismos que están presentes, también de los municipios, que tienen que contribuir desde su lugar a tener una mayor seguridad vial en toda la provincia. Imaginen ustedes que hubiera existido este ámbito cuando se tomó la infeliz decisión de repavimentar y ampliar la ruta 22 por su viejo plazado. Miren ustedes que bueno hubiera sido que hubiera existido un ámbito como este para analizar la conveniencia o no desde el punto de vista de la seguridad de las personas una obra que nunca debió haberse hecho continuando el viejo plazado de la 22. Y en este sentido hay que recordar, con la excepción de un solo municipio, creo yo que simplemente el de Cipollet y los cuantos que están involucrados en la obra, todos desde una mirada posiblemente ingenua pensaron que lo mejor era seguir manteniendo el viejo plazado y ampliar ese plazado en una obra interminable que no se termina nunca por la complejidad que tiene y que nos cuesta vida sumana años pasados. Posiblemente si hubiéramos tenido un ámbito de estas características, nadie hubiera tenido la posibilidad de tomar tan mala decisión como la que se tomó en el momento en que se decide esa obra, cuando probablemente si se hubiera concluido la nueva ruta 22 sobre las barras, la tendríamos terminada hace rato, hace muchos años, ahorrando sobre todo vidas humanas, independientemente de los millones de pesos que se hubiera ahorrado el Estado, el Estado Nacional, en una obra faraónica desde el punto de vista de la inversión que está haciendo el Estado para poder terminar un labirinto que cuesta tantas vidas humanas, año tras año, por esa imposibilidad de terminar la obra en los tiempos que se habían previstos. Entonces, creo que este ámbito que tiene a partir de ahora la provincia es un ámbito muy positivo desde ese punto de vista. También, cuando hablemos, si alguna vez se reitera la situación de estas características, supongo yo, tendremos ese ámbito como para poder incorporar una opinión determinante desde el punto de vista de lo que significa la seguridad vial, independientemente también de las opiniones técnicas, estrictamente que vienen del organismo vial de la provincia. Y bueno, además, este trabajo conjunto que el Consejo refiere entre el Poder Ejecutivo de la provincia, los municipios y los distintos, y por supuesto el Poder Judicial, en la búsqueda de ir teniendo una sola política de seguridad vial, la autonomía municipal no se pensó para hacer de los municipios pequeños, principados, educados, sino para hacer de la autonomía municipal un factor fundamental para la toma de decisiones que contribuya a una decisión común que es tener, en este caso, una mejor seguridad vial en toda la provincia. Y en ese sentido, creo, este ámbito va a servir para que podamos tener políticas consensuales, acordadas y únicas en toda la provincia, en todos los municipios y, por supuesto, en la jurisdicción provincial. Así que bueno, para nosotros es muy importante, sabemos que si tenemos una política acertada, vamos a poder tener menos pérdidas fatales en nuestras rutas, ese es el propósito, por eso este año dictamos la ley de Alcol Cero en la provincia, necesitamos que todos los municipios adhieran a esa ley, creemos que es una ley importante para poder tener más seguridad en nuestras rutas y en nuestras calles y, por supuesto, que en este sentido, nuestra decisión es que podamos lograr un control que es más fuerte y efectivo y una disposición que ha tomado el Estado. Le agradecemos a todos que nos estén acompañando, fundamentalmente a los municipios y creemos que, bueno, es un día importante para la provincia, es la primera vez que el concepto va a sesionar y creo yo que, bueno, a partir de ahora tendremos hacia adelante metas para ir conmigo entre todos en la búsqueda, como dije recién, de preservar la vida humana, salvar vidas humanas que se pueden salvar si tenemos una eficaz política en materia de seguridad. Estoy seguro que será así y entonces aprovecho para felicitarlos por el empeño que seguramente van a aplicar para lograr estos fines. Muchas gracias. 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 Gracias.